hola chicos qué tal como estáis estamos aquí hoy como os prometí un vídeo sobre roma los cartagineses y todo eso para las clases sociales que estamos dando en el cole pues se nos ha ocurrido venirnos hasta aquí hasta cartagena o como se llamaba se llamaba antes cartagonova antigua que cartadas actual cartagena cartagena de aquí de la provincia de murcia y elegido bueno elegido no he buscado a lola que también es maestra es colega de aquí de un colegio de murcia de cartagena y ella es oriunda de aquí de la ciudad de cartagena nacida aquí es así no efectivamente gran defensora de cartagena siempre milenaria siempre siempre aunque ella es muy abierta luego se come los paparajotes que no veas pero bueno y ella la que me va a ayudar a mí un poco a entender todo esto de la historia que sucedió hace dos mil años aquí sobre este terreno que nosotros estamos pisando ahora mismo lo que sucedió que nosotros estamos estudiando en clase que esto de los cartagineses que es todo eso de cartago cartagonova roma aníbal la invasión de de roma contra los cartagineses todo eso que lo celebráis en una fiesta verdad lo celebrais en una fiesta muy famosa no sé si de internet turístico internacional que es la fiesta de cartagineses y romanos verdad efectivamente todos los años la última semana de septiembre se celebra aquí en cartagena los cartagineses y romanos que conmemora los hechos que tuvieron lugar durante aquella época romana y cartaginesa tanto las batallas como los personajes todo todo está recreado por tropas y legiones hay 25 tropas cartaginesas 25 regiones romanas todas tienen su sede en el campamento festero cerca del estalló cartagonova y durante diez días se conmemora absolutamente todo 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 lo que sucedió hace dos mil años mil años estamos hablando de cercano al antes de cristo sea lo mejor 100 o 200 años antes de cristo con su correspondiente vestimentas y todo o sea que no sólo es representar lo que viene siendo una batalla no no sean todo todo comidas vestuario todo todo queda y qué fue lo que pasó realmente a ver quiénes eran los cartagineses eran fenicios se le llamaba fenicio como vivían aquí en cartagonova cartagonova fue una de las ciudades más importantes antes de cristo por el general escipión conocido como el africano vale y bueno pasó de llamarse cartadas a pasarse cartagonova que fue su nombre de aquella época porque había una ciudad en el norte de áfrica lo que es actualmente túnez se llamaba cartago que fuera que ganaron los fenicios la ciudad estaba situada entre constantinio y túnez cartago que no tiene nada que ver con la actual cartagena simplemente compartía un nombre más o menos similar digamos que los fenicios llegaron allí y pusieron cartago y luego llegaron aquí y dijeron pues esto va a ser la nueva cartago que es una paradoja porque no sé si sabías tú lola esto y es que cartago significa ciudad nueva y por lo tanto cartagonova significa la nueva la nueva nueva cartago la nueva nueva ciudad yo vengo aquí de paletillo pero algo sé bueno y cuéntame que esos romanos cómo intentan vencer en su conquista de hispania que hispana es el nombre que le pusieron los fenicios a lo que es la península ibérica hoy en día lo que es españa que significa tierra de conejos imagino que está todo lleno ahora también hay pero menos pero está todo lleno de conejos en hispania aquí estaban los fenicios aquí fundaron ellos cartagonova y llegaron los romanos con sus ansias de conquista que ya habían conquistado estaban con la galia habían conquistado lógicamente toda italia y ya iban a por la península ibérica y se encontraron una fuerte resistencia aquí en cartagonova por parte de los cartagineses efectivamente los cartagineses liderados principalmente por el general aníbal barca hijo de adrúbal barca consiguió bueno fue considerado uno de los estrategas militares más importantes de la historia por todas sus hazañas aníbal esto aníbal barca yo sé que aníbal general aníbal fue famoso por una estrategia militar que sorprendió los romanos a roma porque cruzó por los alpes con elefantes efectivamente aníbal es uno de los parajes históricos más más importante en el cual bueno aníbal cruzó los alpes nada más y nada menos que con 30.000 soldados 12.000 caballos y 37 elefantes que era algo que no se ha hecho nunca nada nada muy sorprendente efectivamente tuvo que lidiar con nevadas imagínate un terreno muy escarpado por supuesto encontraron resistencia vale qué pasa que obviamente pues fue una sorpresa una totalmente vamos inesperado para los romanos aquella aún así no consiguió derrotar a roma aunque destruido bastante débil a las poblaciones de allí roma estaba muy bien protegida por montañas alrededor según he leído y eso le hacía que tuviera un gran poder de defensa frente a los invasores yo he leído que aquí el general intentó asediar y cartagena resistió muchos ataques hasta que ya trajeron a los legionarios que estaban luchando muchísimo más medios de tanto de soldados como de bueno eso ya llegado un momento hizo daño a los fenicios gente de aquí y ya llegó un momento en que tras muchas muchas batallas no consiguieron resistir entonces bueno finalmente fue conquistada pero aún así intentaron luchar contra la pregunta que me hicisteis en clase de maestro pero tiene ganado al final que dice yo me parece que ganaron los romanos efectivamente roma al final conquistó de hecho cartagena conquistó cartagonova y por eso estamos aquí también porque queremos enseñar todos los todos los vestigios todos los yacimientos todo lo que los romanos dejaron aquí en este sitio en cartagena que por eso cartagena es una ciudad tan importante no solamente ya por el puerto que tiene por el puerto marítimo que tiene impresionante sino también por esos restos arqueológicos que se pueden visitar como es el teatro romano y el foro romano la casa de la fortuna que la casa de la fortuna bueno si tenéis oportunidad de venir es 100% recomendable es muy pequeñita y representa una domus una damos quiere decir era una antigua casa romana con todas sus partes aseo real está tal cual obviamente no se ven como tal pero sí que está se conservan restos de aquella domus está muy clara cada parte de la casa y ahora estáis aquí reconstruyendo el anfiteatro romano no sé si se verá lo que pasa es que bueno mientras intentaban arreglar un poquito lo que es el antiguo la antigua plaza de toros cuál fue la sorpresa que apareció parte del anfiteatro romano aquí de castagena por lo tanto toda la reconstrucción de la plaza de toros quedó paralizada y ahora mismo están investigando cómo podrían bueno pues intentar llevar a cabo sacar el terreno o parte del anfiteatro y bueno que sea visitable sería vamos está debajo hay que excavar y claro problema la plaza de toros pues tampoco se puede derribar así que tenemos un grave problema sí y también he leído que eso sí lo visitado el teatro romano el teatro romano también estaba debajo de unas viviendas de pescadores porque los pescadores fue construir encima viviendas a lo loco y entonces empezaron a ver restos por una por obras imagino se empezaron a ver restos fue un ayaco casual empezaron a excavar y reconstruyeron lo que ahora es el parte del teatro que como estáis viendo las imágenes que estaremos poniendo ahora en la edición del vídeo lo estaréis viendo ya se ha quedado totalmente reconstruido y vamos uno de los mejores teatro que hay para visitar está muy bien junto con el teatro de mérida lo mejor es muy similar de mérida incluso no porque sea de mi ciudad está muy bien conservado o sea yo tiro para mi terreno pero sí sí estábamos sin nada si aún no habéis venido tenéis que venir recomendable y que se hacía los amfiteatos teatro no se hacía aquí no hay aquí no hay las luchas de gladiadores todo eso no existe no no era principalmente para el ocio teatro batallas también se hacían tenía una capacidad para unos 7000 espectadores más o menos y fue construido en la época de augusto bueno pues ya estamos casi terminando se está quedando muy chulo me gusta mucho y una pregunta quiero hacerte pero aquí vivió aníbal aníbal vivió aquí en cartagena aníbal vivió unos años en aquí en cartagonova vale tras intentar conquistar roma y su fallo intento estuvo aquí unos años dirigiendo un poquito las tropas cartaginesas pero bueno finalmente volvió a intentar luchar contra roma efectivamente luchar contra los romanos pero en la batalla de zama que bueno zama por si no lo sabéis está cerca de la antigua cartago que ha nombrado otro profe entre túnez y otra zona cerca de áfrica y en la batalla de zama finalmente el general escipión venció obviamente como hemos comentado antes sus tropas eran mucho mejores tenían más recursos y a raíz así como curiosidad a escipión le llamaron el africano porque venció en tropas en terreno africano y a raíz de esa de esa victoria se quedó con el africano le ganó aníbal al temido y gran general de los ejércitos cartagineses aníbal le ganó en territorio africano y de ahí que escipión se quedara con escipión el africano y ganarles que murió y murió efectivamente ya se acabó la leyenda bueno yo sé lo que conmemoráis cada septiembre de cada año efectivamente a lo grande una fiesta que estáis todos o estamos todos invitados verdad es muy recomendable además para niños hay muchas actividades tanto jueves como viernes que es las batallas entre cartagineses y romanos y romanos que cartagineses viene de cartago o de cartagonova que aquí el estadio de fútbol por ejemplo se llama cartagonova del fútbol club cartagena se llama cartagonova que conmemoran de honor al nombre de la antigua ciudad de cartagonova y bueno recomendable sobre todo la batalla que tiene lugar el próximo día de fiesta y es una recreación total siempre ya tenemos plan para este año para venir aquí a cartagena pues ya está seguro que a los niños en clase les está surgiendo un montón de dudas un montón de preguntas ahora queremos enseñar un trabajo que ha hecho ella en clase con una alumna un saludo a mis alumnos del colegio azorín de cartagena bueno y aquí tenemos el trabajo que hizo una alumna suya que se llama adriana adriana un trabajo súper chulo que ellos trabajan en este proyecto de cartagineses romanos en clase en este proyecto y a ver si podemos sacarlo bien que se vea bien de acuerdo segundo de primaria lo hicimos en el primer trimestre por lo tanto bueno tengo que decir que han mejorado muchísimo en presentación letra y todo trabajamos absolutamente todo es un hombre adriana adriana efectivamente tenemos un cartaginés que es aníbal y escribió que es el romano con sus los elefantes caballos los claros romanos y las falcatas cartaginesas muy chulo de una niña de segundo de segundo vale aquí tenía ya siete años vale bueno vocabulario también trabajamos como hemos dicho aquí tenemos el índice y empezamos este fue el cartel de este año vale donde la historia echa raíces así como curiosidad breve comentaré que este elemento se puede visitar en está aquí en cartagena en el puesto ahí abajo y se llama columna rostral y bueno lo que representa es veis que tiene aquí dos barcos son dos barcos fenicios que representan victorias navales de tropas cartaginesas vale las dos que tuvieron las dos que tuvieron de roma efectivamente trabajamos bueno las fechas y tal rumbo a cartadas las partes de un de un barco fenicio el espolón los remos bueno la columna rostral como ya he dicho las ánforas que había de varios tipos de pico redondas así que todo eso también se puede ver bueno todo esto lo ha hecho sí sí en el museo de arqueología subacuática de aquí de cartagena se puede estar fuera esto bueno lo fue una representación que hicieron ellos en plastilina tanto de las ánforas como de los barcos fenicios y ya pasamos pues como he comentado antes los personajes que tenemos aquí dentro de la historia que es un aníbal barca escipión la batalla del río rodano era un poco calvo el pobre sí bueno restos romanos ya hemos hablado del texto romano de cartagena pero en caravaca de la cruz hay un acueducto romano que se llama el paraíso vale la batalla de los alpes cuando cruzó aníbal los alpes cruzando los claro aquí un poquito de historia también aquí tenemos el final de la segunda guerra púnica por aquí tiene que estar el territorio conquistado por cartagos aquí está cantado una gallota con salud a cartagonova roma muy chulo bueno esto es un mosaico que hicimos que representa bueno este este mosaico está en la casa de la fortuna de aquí y es una pequeña representación hecho todo a mano del suelo del suelo de allí efectivamente la casa romana este es el de la casa de la fortuna este es el verdadero suelo efectivamente en roma se hablaba en latín vale este es un soldado romano con su bueno sus trajes sus partes una patricia romana que es una mujer dependiendo de su riqueza y esto es la casa de la fortuna con sus horarios precio de la entrada y este es el plano que mis niños dibujaron de dicha casa muy chulo muy chulo pues sin duda los romanos aparte de introducir el latín aquí en en la península en españa en hispania dejaron un montón de inventos también saca aquí en roma las calzadas romanas y se puede visitar una en portman que está por aquí cerca también en cartagena también está romana al alfa romano también inventaron lo que viene siendo una especie de aglomerado tipo cemento para construir con construcciones más fuertes con edificios la máquina de apagar incendios para bombear que más que más que más se inventaron los romanos bueno el circo de situaciones y un montón de inventos que nos dejaron la cultura romana aquí en españa que actualmente siguen estuvieron hasta el año 400 y algo después de cristo que fue cuando cayó el imperio romano fue expulsado de aquí poco a poco por lo bárbaro del norte y ahí se acabó la historia sin duda una historia fascinante que la tenemos aquí al lado de murcia al lado de casa la tenemos aquí en cartagena un gran representante y mira quién viene por aquí a visitarnos tú tienes algo que decir sobre roma pavo real pavo real son las cosas del directo hola pues muchísimas gracias muchísimas gracias por esto y una cosa que la verdad que me apetece un montón hacerla para mis alumnos y una cosa muy bonita que espero que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia son alumnos que están empezando a estudiar ahora ya lo sabes tú que la concepción del tiempo histórico no la tienen muy les sorprende muchísimo cosas de hace dos años ya les parece cosas que han pasado hace muchos años imagínate cuando hablamos de hace dos mil años cuando decíamos que no había móviles por ejemplo no pero sólo con este vídeo que les has hecho así que sepan que la historia está presente en cada a cada paso que damos porque estamos viviendo encima de la historia de los restos de que dejaron otras personas que aquí estamos de paso y que dentro de otros dos mil años seguro que no estudiamos nosotros de esa manera tú como crees que le llamarán a nuestra era la era millenial la era millenial la era tecnológica la internet la era google alguno me ha nacido con el teléfono móvil debajo de brazos tú todavía no y ellos ya ni te cuentas tú eres una jovenzuela y yo soy un viejo bien pero vamos los dos más o menos nos movemos en el mismo en el mismo mundo en este momento bueno pues muchísimas gracias nos vemos adiós chao